Ok, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Baltasar Rodríguez, pueden decirme nada más Balta. Y yo voy a hablar sobre lo que fue mi primera experiencia realizando testing para Android. En este caso hablaré más que era de pruebas unitarias que hice en pruebas unitarias y aparte pruebas de instrumentación. Todo esto va a ser en base a un ejemplo que hice. Que hice en base a lo que hice la prueba unitarias, pues fueron cosas que aprendí en el trabajo. Pues quise aplicarlas en un proyecto de ejemplo como para tener un campo como más limpio en cuanto a cómo hacer testing o cómo fue el que yo hice testing. Ok, ¿de qué voy a hablar sobre lo que utilicé? Voy a hablar sobre lo que es AndroidX, que viene en el nuevo paquete de Jetpack de Android. Y aparte hablaremos sobre un nuevo framework que es para pruebas unitarias que es el JUnit 5. Que tengo entendido que pues el anterior en el que era el framework para pruebas unitarias por excelencia era y sigue siendo JUnit 4. Yo no puedo indagar realmente tanto entre JUnit 4 porque pues yo empecé usando JUnit 5. Este, pero pues es, no tiene, no tiene tantas diferencias realmente. Y pues bueno, es básicamente eso de lo que voy a hablar. Voy a hablarles sobre qué herramientas, qué librerías yo, qué librerías utilicé. Este, cómo yo implementé las pruebas y cómo yo implementé las pruebas sanitarias. ¿Por qué me nació el querer hacer esto? Si alguna casualidad tiene la curiosidad. Este, más que nada me nació por el hecho de que anteriormente yo he estado teniendo, al comenzar con esto ya había visto videos sobre, sobre cómo hacer, realizar pruebas sanitarias. Este, en una ocasión recuerdo que había un curso sobre eso, pero terminaba saliendo algo confundido, o muy confundido, porque no realmente, realmente como no tenía algo sólido sobre lo cual trabajar. Es decir, no había como el, hey, estas son las librerías que puedes utilizar y esto es lo que tienes que, y esto es lo que tienes que configurar. Así que era, lo cual es básicamente el problema, el mayor problema que tuve en cuanto a qué implementar y cómo implementarlo. Este, lo que es el ya escribir las pruebas como tal, pues, se representa cierta complicación, pero la verdad también el, lo que es antes a eso, que es buscar, pues, las librerías adecuadas para, para realizarlo, es también muy, tiende a ser muy problemático, la verdad, porque, pues, uno encuentra post ofreciendo diferentes cosas o haciendo todo de diferentes maneras. Y, pues, mi intención es como dar un, al menos, no decir como que esto es lo que se tiene que utilizar, sino como, esto es, sino como decir, esta es la base, o estos, en esto se pueden basar, y ya en eso poder, este, ya ustedes construir sus propios, sus propias pruebas. Se aceptan también comentarios en caso de que vean algo como decir, o sea, que podrían mejor implementar esto otro o hacerlo de esta otra manera. Bueno, empecemos con, pues, lo básico, ya la mayoría me imagino que sabe qué es JUnit, que es el framework que se utiliza para la realización de las pruebas unitarias. Cada prueba, pues, las pruebas en Android, como sabemos, se realizan dentro de lo que es el, un paquete que se llama test, para las pruebas, solamente para pruebas unitarias. Es decir, ¿qué son las pruebas unitarias? Que son las pruebas, este, que realizamos a ciertas piezas de nuestro, a ciertos segmentos de nuestro código. Puede ser bien a una clase, puede ser bien a una clase en específico, realizarle pruebas a sus, principalmente a sus funciones públicas, puedes decirlo. O también, este, las pruebas unitarias. Ahí es donde también hubo cierta complicación que tuve, pero ya hablaré de eso más adelante. O también, este, cómo nuestras clases pueden interactuar de la manera en que podemos hacer pruebas de cómo nuestras clases interactúan con otras instancias, con instancias de otras clases. Pero ya hablaré de eso un poco más adelante. Y pues, bueno, ese es JUnit. Pero aquí vamos a hablar más que nada de lo que es JUnit 5, que es básicamente lo que nos ofrece la plataforma que trabaja sobre la máquina virtual Java. Todas las importaciones o herramientas que vamos a utilizar, este, vienen de Jupyter, que es básicamente el modo en que se escriben pruebas sanitarias usando JUnit 5. Que lo que hace, la ventaja que ofrece es que te permite que tus pruebas o tus tests sean, este, como un poco más... legibles, este, y no sean, así tengan... sean más entendibles, básicamente. Y, pues, bueno, JUnit 5 también ofrece lo que es una modalidad vintage, que si en tu proyecto quieres empezar a implementar JUnit 5, pero tienes un montón de pruebas que te voy a hacer en JUnit 4, no tienes que preocupar por actualizar todas tus pruebas, este, de una sola vez. Al implementar librerías de JUnit 5, te ofrece todavía la posibilidad de mantener tus pruebas unitarias hechas en JUnit 4. Y así ya uno puede gradualmente ir actualizando sus tests. Ah, bueno, aquí hay un ejemplo un poco, pues, pues, simple. Arriba podemos ver lo que son las pruebas, cómo se realizan usando JUnit 4, que, pues, básicamente es, este, el, el test, tiene que, el nombre de la función que realiza el test, o el nombre del test, consiste en un nombre realmente largo para lo que es, este, el objetivo de la prueba. Según tengo entendido, pues, es, siguiendo cierta semántica, que, dadas, dadas cierta circunstancia, cuando tal cosa pase, entonces, tal resultado es esperado. Y como podemos ver, la manera de, la estructura de estos nombres, pues, es separándolos por quienes bajos, eh, dadas esas condiciones. Eh, mientras que en JUnit 5, eh, de igual manera los tests, eh, los tests se definen usando la denotación test, pero aparte para, al momento de ejecutar el test, cuando queremos que en la consola se nos muestre, se nos muestre otra cosa, este, no realmente el nombre de la función, tiene esta propiedad que se llama displayName. Ah, allí podemos ya, pues, a manera de texto común, podemos expresar qué es lo que este test va a hacer, mientras que el nombre de la función encargado de realizar el test, puede ser algo mucho más corto y, pues, entendible para un, para un programador. Mmm, ok. Ah, otra ventaja que tienen JUnit 5, otra cosa que ofrece, son las pruebas sanitarias, que es básicamente test dentro de test. Ah, mmm. No puede, como, pensar yo en algún ejemplo práctico de cómo realizar, de, en qué momento yo necesitaría realizar pruebas sanitarias. Puede ser para, no sé, tú quieres, tú tienes cierto escenario, pero, este, mandas llamar a más de una, más de una función en ese escenario. Podría, podría ser un ejemplo para poder utilizar pruebas sanitarias. Es decir, tu prueba es, este, no sé, realizar un login, pero donde, ah, donde esperas que haya un fallo y ciertas, y otras ciertas funciones sean llamadas. Puedes todo englobarlo dentro de uno solo. Ese sería un ejemplo. Ese sería un ejemplo. Ahora, muy bien. Ah, lo siguiente que es, lo siguiente que quiero mostrarles es, este, el cómo, qué es lo que yo hice para poder, este, implementar las pruebas. Es decir, las librerías que utilicé. Ah, este ejemplo, pues, lo hice usando Kotlin. Así que, pues, va a ser, va a ser muy divertido. Déjenme tratar de compartirles mi pantalla de Android Studio. Ahí ya está, uff. Bueno, esta es la, esta es la aplicación de ejemplo que hice. Es solamente una vista de login con un botón, dos cajas de texto para la contraseña y un progresbar invisible. Es que pensé que está muy feo. Ok, ah, va. ¿Qué es lo que, ah, ah, lo que es esta, esta también prueba bonitaria, lo, o lo que son estos ejemplos de pruebas, las hice basándome en lo que es el modelo de vid, modelo, modelo vista presentador. Ah, y aquí lo que tengo, pues, es mi, en lo que es el main activity, eh, tengo el inicialización del presentador, este, ah, pues, configure los botones para que, o, hice que programé los botones para que realizaran ciertas acciones, que es validar el, la caja de texto. Ah, ah, estar al pendiente de los cambios de, en, en el correo, es decir hay una variable que se encarga de validar que el correo que esté otorgando sea válido bueno, que los datos sean válidos, tanto el correo como la contraseña este y pues indicadores para mostrar y ocultar el progress bar ah 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 y tengo lo que es un repositorio que este pues lo que va a hacer es solamente simular así son, todas son funciones doming, así no hacen realmente llamadas sino que simula el hecho de que se va a hacer una llamada y pues estas son las funciones que vamos a estar aplicando a las pruebas sanitarias el repositorio pues va a encargarse de llamar bien a la API o a la base de datos dependiendo del lado de lo que se necesite ok y vamos con el ah, sí perdón me estaba saltando una parte importante ah, ok ¿qué fue lo que yo tuve que agregar para poder realizar pruebas sanitarias? ah fueron estas fueron estas librerías las librerías de de Unit 5 para usar Jupyter este básicamente con estas dos ya uno ya puede utilizar ya puede ya ya puede comenzar a utilizar este bueno entre comillas comenzar a utilizar de Unit 5 para sus pruebas sanitarias este y aparte bueno esto ya nos ayuda para lo que va a ser la estructura o para utilizar las funciones de Unit 5 ah ¿qué más yo agregué? agregué Moquito y pero Moquito pues es un tanto delicado cuando se trata de utilizar este de utilizarlo con Kotlin ah por lo tanto tuve que agregar esta librería para poder este mejorar este mejorar esa implementación entre Moquito y Kotlin hay una cosa muy importante este cuando estamos queriendo Moquear este clases y es que al menos en lo que es en en Kotlin las clases las las clases pues terminan siendo traducidas a a clases Java si me lo recuerdo terminan como finales es decir no es posible no es posible modificar estas clases que al final de cuentas es lo que vamos a estar realmente utilizando anteriormente o o también se puede seguir utilizando se crea un archivo de configuración para poder esto indicar que las clases de las clases de Kotlin eran abiertas es decir digamos mi repositorio para poder utilizarlo tendría que usar tendría que yo expresar un punto y decir que es una clase abierta entonces no terminaría en código final no terminaría siendo traducida a una clase a una clase final pero pues no es lo que no es lo ideal entonces moquito inline con solamente aplicar esta librería ya todas nuestras clases este Kotlin ya las ya las vuelve ya las vuelve abiertas y ahora sí es posible moquearlas sin tener ninguna restricción básicamente ya con esto ya uno ya está listo para poder empezar a realizar pruebas sanitarias usando JUnit 5 cosa interesante que o al menos comencé a deducir cuando comencé a hacer lo que son estos test que comencé a ver de que comencé a pensar en lo que son las pruebas sanitarias y es que estas son solamente las pruebas realizadas solamente a una clase a sus funciones más no realmente implica el realizar este pruebas así como esta clase interactúa con otras cuando ya uno realiza pruebas que este involucran a otras clases que va a ser en el caso de los test de repositorio este estamos involucrando a las clases al API Provider y al Database van a estar interactuando entonces estas ya son pruebas de integración es una prueba unitaria pero que se trata como una prueba de integración no sé si me doy a entender con eso prueba unitaria sería si solamente le estuviera haciendo pruebas solamente a API Provider pero aparte API Provider no tiene no dependen de ninguna otra instancia u otra clase en este caso pues son pruebas unitaria pero son más que nada pruebas de integración porque estamos integrando lo que es la infuncionalidad de API Provider con la database dentro de la clase de repositorio bueno en nuestras clases antes de antes de ejecutar cada una de ellas tenemos lo que es nuestro before each antes de cada prueba inicializamos lo que es nuestro repositorio el repositorio pues depende de necesita de la de su API Provider y del provider de la base de datos clases que nosotros nos encargamos de mootar y aquí en nuestro ejemplo utilizando JUnit 5 declaramos pues que este es un test agregamos lo que es el nombre declaramos primero lo que son las variables que vamos a necesitar y posteriormente lo que vamos a esperar regresar es decir cuando la clase API Provider se mande a llamar a login user con ese correo y contraseña que estamos indicando aquí entonces pedimos que nos regrese un objeto de tipo usuario que nos regrese un user luego lo que hacemos es simular la llamada no hacemos la llamada API Provider sino decimos que hacemos la llamada al repositorio de que el usuario está haciendo un login y entonces lo que hacemos es verificar de que el repositorio en algún momento haya mandado llamar a login user con esos mismos parámetros y también verificamos que la base de datos haya almacenado al usuario que nos regresó la API y pues lo mismo aplicaría para los otros test que hacemos haciendo es decir aquí estamos haciendo un test nada más para el login del usuario cuando al menos yo hago las descripciones de los nombres siempre procuro utilizar de igual manera la función que estoy el nombre de la función que estoy probando y lo que espero que me regrese y también pues lo hago de la misma manera en lo que es el nombre de la función ese es un caso exitoso también tenemos lo que es lo que hago también es aplicar pruebas para la función que se encarga de validar si el usuario ya está logueado y las cosas que espero que haga en este caso por ejemplo cuando se llama mandado a llamar a la base de datos espero que me regrese un usuario nulo mando a llamar al repositorio que eventualmente se encargará de llamar a database y lo que hago es simplemente validar que esos eventos hayan pasado y es lo mismo para el caso de que el usuario este si haya un usuario logueal perdón se me va la voz y pues bueno así es como se implementan pruebas con JUnit 5 realmente no es nada complicado y pues más que nada si ofrece lo que les estaba comentando de un punto de partida es como ok esto es lo que se puede utilizar y así es como se puede hacer ya en base a esto pues ahora sí que las pruebas van a ser este es un ejemplo sencillo ya las pruebas pueden ser mucho más complicadas dependiendo de las circunstancias en las que esté desarrollado su clase por ejemplo puede ser que estén implementando inyección de dependencias entonces eso va a requerir que la inicialización o creación de sus objetos dummy va a sufrir algún cambio va a ser un tanto más complejo también puede implicar un poco más de problema cuando utilizamos lo que es programación reactiva también puede generar otras complicaciones pero así es como a grandes rasgos se hacen pruebas sanitarias con JUnit 5 hasta aquí alguna pregunta vamos a correr las pruebas para que vean el resultado en consola mientras les doy tiempo si quieren hacer alguna pregunta espero que sí si no acepto mensajes de muerte a mi correo también no se preocupen de por si nadie me escribe llevo mucho tiempo encerrado ok no es un momento ya que se termine de correr los test pregunta en el chat Mariana 94 Mariana G ¿qué es lo más difícil a la hora de hacer pruebas con JUnit 5? ¿qué es lo más difícil? realmente no hay algo complicado con JUnit 5 cuando quieres hacer tus pruebas porque es como es bastante claro en cuanto a qué es lo que hay que hacer este por ejemplo tenemos las anotaciones de ForEach que es cómo queremos que pase antes de que cualquiera de nuestras pruebas esté ejecutada DisplayName pues te ofrece el poder hacer que la descripción de tu test sea mucho más clara te ahorras lo de hacer funciones con nombres muy largos y complejos más bien lo que sería complicado ya sea con JUnit 5 o JUnit 4 es el hecho de cómo cómo vas a preparar tu tu ambiente para poder este para poder ejecutar los test como comenté puedes tener complicaciones como en el caso de que quieres este la clase en la que estás realizando pruebas está utilizando inyección de dependencias o también puede ser que la arquitectura en la que está hecha tu en la que está hecha el proyecto este lo hago tanto complicado como por eso el MVM que todavía no no he tenido la suerte de hacer algo algo con eso que espero eventualmente hacerlo y me arregles mi experiencia también también con ello este puede ser también que sea complicado por el hecho de utilizar no sé librerías como RQ Java para lo que es la siempre se me olvide el nombre a la programación reactiva en el que esperas que pues en el que esperas que en el caso de los test no esperas como un cierto tiempo definido este o como que en algún momento se te regresan resultados sino como que son resultados directos que quieres este pero en un ambiente real funciona haces una llamada a la API y en algún momento te va a responder pero cuando estás haciendo tus pruebas sanitarias pues ahí tienes como que simular este o encontrar la manera de decir no, no quiero que te esperes a que el evento pase sino que como con un trampolín así quiero que directamente ya comienes a hacer las cosas pero si JUnit 5 no es complicado para hacer pruebas sanitarias este sino más bien es tu proyecto como que tan difícil te la va a poner para que para que puedas implementar pruebas sanitarias este cool super también preguntaba que errores comunes te puedes encontrar o sea que errores comunes te tocó en la migración o que errores comunes puedes hallar en JUnit 5 que no te encontrabas normalmente en JUnit 4 o que te tocaron durante la migración entonces afortunadamente pues no tuve las pruebas las pruebas las comenzamos a hacer ya utilizando JUnit 5 si en algún momento se hicieron con JUnit 4 no presté atención pero no debería en teoría no debería haber ninguna complicación por el hecho de que JUnit 5 también ofrece la posibilidad de seguir corriendo tus pruebas con JUnit 4 se casa tal vez solamente podría ser tardado por el hecho de querer ya renombrar tus funciones para pues que sean menos complejas y tal vez lo complicado más bien sería como abandonar la estructura que ya tenías con JUnit 4 incluso para el nombre de tus funciones para adaptarlas a JUnit 5 y hacerlo algo más pues legible aquí como podemos ver pues ya las pruebas los resultados pues ya vienen con lo que yo indiqué dentro de lo que es el display name así ya es como de forma más clara bueno ahí está el ejemplo de la prueba pero sí estos serían los únicos desafíos el único desafío que hasta ahorita yo podría decir que uno enfrentaría al querer migrar a JUnit 5 ¿Puedo agregar ahí algo? Ya sé que siempre te interrumpo Alta lo siento mucho con todo mi ser y mi corazón pero todavía Android por ejemplo no ha tenido muy buena integración en cuanto a JUnit 5 o sea lo que tú nos estás enseñando es Kotlin puro ¿no? Es Kotlin que no tiene Android integrado en muchas áreas y ese puede ser uno de los retos tal vez que tu arquitectura o la estructura de tu proyecto tienes que tenerlo bien separado para que JUnit 5 no alcance a percibir áreas donde Android existe o donde requieres componentes específicos de Android Nada más Sí también sería un problema eso Cool Continúa Valta perdón por interrumpirte lo siento No te preocupes la idea de todo esto también es aprender el exponer qué es lo que aprendí y pues que me den retroalimentación también es realmente ayuda bastante Ok pues ahí terminamos terminé con lo que serían las pruebas sanitarias con JUnit 5 y pues haré lo que sigue vendrían siendo las pruebas de instrumentación Déjenme dejar de compartir pantalla para mostrar la la presentación Este ¿Dónde estás? Ahí estás Me dicen cuando la ven Ok Ok Perdón Estoy apenas recuerdo otra vez que hay gente hay público me puse nervioso Este Ok Lo siguiente sería AndroidX Test que son las se parece como que es la nueva librería por eso decirlo las nuevas librerías de test para que está ofreciendo actualmente señor Google para poder realizar pruebas de instrumentación en nuestros dispositivos ya sea en un emulador o en un dispositivo real y se supone que es un tanto más amigable con RoboElectric este al momento de realizar este al momento de realizar estas pruebas para los que no lo saben pues RoboElectric te permite bueno menos a lo que ya a lo que estuve entendiendo porque fue fue tener como cinco páginas abiertas tratando de entender qué es lo que hacía es decir RoboElectric te permite realizar lo que son pruebas este de instrumentación pero sin un dispositivo real este es decir las pruebas que en lo que hace es emular lo que es este ¿cómo se va a decir? los componentes los componentes de Android Studio pero es decir las pruebas se implementarían como si fueran pruebas unitarias no como pruebas de instrumentación pero aparecerían pruebas de instrumentación este no sé qué tan en lo correcto o equivocado estoy es correcto Valta RoboElectric lo que hace es facilitarte hacer pruebas sin necesidad de un dispositivo o sin necesidad de correr realmente en un emulador o algo sí a lo que también estuve debatiendo un poco con esto porque al momento cuando al menos yo estaba empezando de las pruebas de instrumentación no me animé tanto a hacerlo con RoboElectric porque es como una especie de caja negra pero que representa como más ¿cómo se llama así? a lo que tendría es más más pesado o más tardado poder realizar las pruebas de instrumentación a través de este medio lo cual sería un problema si lo que queremos es que eventualmente realizar pruebas no sé pruebas de integración con Timas al momento de correr los test pues estos tardarían más tiempo que igual es como podrías también encontrar un cierto equilibrio de querer realizar pruebas de instrumentación con RoboElectric y que no sean como tan importantes que se puedan realizar localmente y las otras y lo que sea de pruebas de instrumentación en un dispositivo real o en un emulador pues sí realizarlas pues como pruebas de instrumentación y no utilizando RoboElectric si justamente lo comentan en Twitch lo comenta cnavarrete g y ciertamente es lo que iba a decir lo que hace RoboElectric es levantar un emulador virtual en la máquina virtual de Java de manera que no tienes un emulador físico ni tienes un emulador corriendo como tal sino que emula las clases a nivel máquina de Java a nivel máquina virtual de Java entonces Carlos Carlos Navarrete entonces lo que sucede en esto es que RoboElectric se encarga de hacer una emulación de los comportamientos de las clases de Android para que no tengas la necesidad de tú tener un dispositivo o tener un emulador como tal y eso hace que en teoría es un poco más de consumo de memoria en cuanto a la máquina de Android pero es un poco más rápido que tener un dispositivo real y ejecutar toda la aplicación en el dispositivo real lo que comenta Carlos es que esto puede llevar a tener falsos positivos por la manera en la que está construido es decir algo que podría funcionar en la máquina virtual de Java con RoboElectric podría no funcionar en un dispositivo real porque tal vez RoboElectric tenga algunas cosas ahí simuladas que no existen en un dispositivo real o viceversa el dispositivo real tiene cosas que RoboElectric no tiene todavía simuladas ok sí muchas gracias por eso este ok eso se encuentra Android Text Test ¿qué es lo que nos ofrece? es el uso de Espreso que es para poder este ¿cómo puede decirlo? hacer el Binding con las con los componentes que tenemos en la vista este en este caso las pruebas unitarias siguen utilizando JUnit 4 y pues se pone que hay una mejor adaptación con RoboElectric algo sí algo interesante de de esto de lo que acabo de comentar de que de que no funciona con JUnit bueno se funciona con JUnit 5 pero eso es algo que todavía está como en todavía está siendo como están en pruebas todavía es decir por el momento lo más seguro es seguir utilizando JUnit 4 con las pruebas de instrumentación este pero si quieren aventurarse pues pueden ahí explorar un poco ok voy a mostrarles el cómo yo hice la la implementación dentro de de mi proyecto me dicen cuando vea mi pantalla ok muy bien aquí tal vez les miento un poco aunque la verdad no lo recuerdo ya bien cuando uno ya cuando uno inicia un proyecto en Android Studio por primera vez si mal no recuerdo ya ofrece lo que es las al menos creo que esta librería esta ya la ofrece por defecto para poder realizar pruebas de instrumentación pero pues como decía esto es solamente el momento de crear un proyecto puede ser que alguno en algún punto de su vida haya decidido oye sabes que nunca voy a hacer pruebas sanitarias voy a quitarlo yo lo he hecho no lo hagan ok como les como les había comentado o para los que no estaban seguros de que decía sobre las carpetas de de pruebas las carpetas donde se aplican las pruebas sanitarias y las pruebas instrumentales pues son estas dos lo que es dentro de la aplicación pues tenemos estos tres paquetes que es la de test que aquí es donde vienen todas nuestras pruebas sanitarias ahí están las pruebas que yo implemento en el repositorio y lo que es esta de android test esas son las pruebas de instrumentación lo que aquí vendría lo que es mi main activity o las pruebas que le hice a mi main activity pues bueno para el para las pruebas de instrumentación pues como mencionamos vamos a utilizar lo que es expreso así como sus intents que si mal no recuerdo los intents son las que contienen las ¿cómo se dice? reglas no quiero mentirles si una de las cosas que contiene expreso en sus intents son la habilidad de poder proporcionar reglas de permiso por así decirlo que en este caso es cuando la aplicación requiere de ciertos ciertos permisos por parte del usuario que son permisos delicados como puede ser acceso a la ubicación o a tu lista de contactos este expreso te permite agregar una regla en la cual solamente en lo que son al momento de correr pruebas tus pruebas de instrumentación expreso ya le proporciona a la aplicación a esa aplicación compilada los accesos sin necesidad de que una persona real sea quien quien acepte esos permisos bueno en un momento regresaré un poco a eso para decirles un poco en cuanto a una experiencia chistosa con eso ok aquí tenemos lo que es nuestra prueba de instrumentación usando JUnit 4 para este caso tenemos que establecer lo que es una regla llamada Activity Rule que más que una regla en realidad es un escenario en el cual indicamos que vistas a la cual que vistas o que activities al cual estamos realizándole nuestras nuestras pruebas anterior ok esta es como la manera en la cual actualmente con AndroidX se es sugerible hacer las pruebas porque de este modo nos aseguramos que al momento de que cada uno de nuestros test termine este el activity que cada vez que se ejecuta un test se crea una nueva actividad pero corremos el riesgo de que de que nuestra actividad anterior interfiera con el test que se está corriendo actualmente el escenario tiene la ventaja de que cada vez que uno de los test es ejecutado inmediatamente el activity es destruido esto para evitar que se confunda en cuanto al uso de Intense porque pasa que nuestra activity también al momento de inicializarlo antes de lanzarlo este tenga algún intent para no se simula cierto comportamiento por ejemplo que fue accedido a gracias en Shortcut que aparte manda algún intent con extras que indican que tiene que realizar cierta acción por así decirlo anteriormente se utilizaban los activity test rule pero esto tenía la desventaja de que cada vez que es decir después de ejecutar el test tú tienes que asegurarte de matar tu actividad antes aquí nada más está de manera demostrativa como para compararlos a ambos bueno lo que es para lo que es lanzar la actividad antes de ejecutar cada uno de los test evidentemente tenemos que lanzar lo que es nuestro activity para poder comenzar a ejecutar las pruebas en este caso sería de esta manera con before indicamos esa acción de que antes de cada test lanza primero la actividad de esta manera es decir lanzamos el escenario ok aquí tengo en este test lo que hace es asegurarse de que el botón no esté habilitado si no se agregaron lo que son los valores deseados así es decir se insertan valores y nos aseguramos de que esos valores no no habilitan lo que es el botón de de login es pero eso nos ofrece lo que es este onView es decir lo que estamos indicando es que en la vista con en la que le corresponda el id de edit text email que este componente sería nuestro nuestra caja de texto del correo realiza la acción de escribir texto y este es el texto que le estoy indicando que o le estoy indicando que escriba y aparte también de la misma manera hago lo mismo con el input de de password que también realiza la acción de ingresar texto que es lo que me interesa de texto es que validar que en el botón de login checa que no esté checa que no esté habilitado así que sea un que esté en disabled porque porque el correo no está en un formato válido y ya eventualmente pues este test va así con que esta validación va va a terminar pasando si no fuera así pues el test terminaría pues finalmente por tonelar o indicar que falló permíteme un momento perdón se me seca la garganta ok tenemos otro test en el cual validamos que si está habilitado que es básicamente lo mismo simplemente proporcionando un correo con formato correcto y validamos que el botón de login si está habilitado validamos también el que después de que se realice el login se esté mostrando lo que es el progress bar es decir igual en la vista con el id de email ingresa el correo en la vista con el con el id de password ingresa la contraseña en el botón de login realiza un clic y valida que el progress bar este sea visible o esté mostrado en la pantalla y pues básicamente serán los únicos tests que hay para esta vista y quiero así en también de igual de cierto modo es sencillo es sencillo realizar test de instrumentación pero cuando nuestro único objetivo es simplemente pues mostrar que cierto texto se muestre que cierto componente esté visible habilitado deshabilitado de ciertas condiciones que nosotros estemos proporcionando puede ser puede representar un desafío cuando queremos que nuestra vista pues involucra no sé otras clases como en este caso necesitamos por ejemplo emular lo que sería el presentador para poder también simular que el presentador está regresando cierto resultado y que queremos que pues la vista también reaccione a ese resultado eso también eso representaría un desafío y no estoy como un ejemplo práctico para poder este mostrar cómo cómo resolverlo porque no sé tampoco he podido encontrar una manera de resolver esa esa complicación pero experimentalmente poder compartir mis como la manera en que lo resolví ok una complicación otra complicación con la que se pueden encontrar al realizar pruebas de instrumentación es que es con los permisos como comenté anteriormente este ¿qué hacemos en este caso? bueno imagínense este escenario nuestra aplicación necesita solicitar permisos de ubicación cuando ustedes ejecuten sus pruebas sus pruebas de instrumentación dentro del emulador pues este como es digamos no tenía la aplicación previamente instalada sino que digamos la instala pues desde cero no tiene no tiene los permisos no tiene no tiene este permiso otorgado ¿qué es lo que va a pasar? el momento que la aplicación se abra va a salir el diálogo el diálogo que se encarga de solicitar el permiso de ubicación se encarga de mostrar al usuario que necesita otorgar permiso de ubicación esto pues termina interrumpiendo lo que es termina interrumpiendo lo que es el test para poder resolver este problema están lo que son las reglas de permisos que es básicamente el anotar que es una regla y que dicha regla este está está indicando o está otorgando el permiso de acceso a la ubicación que pues también está declarado en el en el manifiesto de la aplicación bueno en esta aplicación no pero supongamos que de su aplicación sí este y entonces este ya de esta manera cuando la aplicación si se abre por primera vez o es instalada por primera vez no le mostrará al emulador el diálogo de permisos sino que inmediatamente se va a encargar de pues de atargar el permiso y pues continuar con los test con fluidez sin sufrir de ese inconveniente con las pruebas otra cosa que me pareció interesante fue lo que es el este clase llamado Application Provider que es lo que hace ofrecer un componente ¿cómo se puede decir? el contexto de su aplicación para poder así tener acceso a ciertos recursos a ciertos recursos que tiene la aplicación por ejemplo ustedes lo que quieren es este validar que cierto texto en la vista corresponda pues a a cierto contenido que ustedes tienen en su archivo de strings es decir lo que ustedes no quieren es tener que escribir esto porque sus strings o los strings que se le muestran en su aplicación también puede ser que dependan de del idioma en el que esté configurado su aplicación y pues tienen diferentes archivos para cada idioma entonces en lugar de ustedes escribir directamente el string o el texto que esperen que se vea en cierto label pues acceden a lo que es a los recursos de la aplicación de este modo y simplemente obtienen el ID de ese string que quieren mostrar o esperen que se esté mostrando se pone que esta es una de las ventajas que ofrece AndroidX actualmente y pues básicamente sería todo van a tener que van a tener que asegurarse de que estén corriendo con la versión 1.8 de Java así cuando son pruebas con Kotlin así esta librería es también esencial para asegurarse que AndroidX Test o JUnit funcione con Kotlin y pues básicamente eso es todo eso es todo en cuanto a lo que tienen que ustedes agregar para poder realizar pruebas de instrumentación en su aplicación con AndroidX y si están utilizando Kotlin además ok eso sería todo por esa parte hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque We Love Deaths y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguimos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver perfecto gracias gracias